Todavía quedan muchos aspectos por aclarar, en particular en relación al déficit total que se proyecta. El Ministro adelantó de Economía que el presupuesto va a sufrir algunas modificaciones en virtud de que a nivel nacional se proyectaron cerca de un poquito más de 4.000 millones de pesos más para Tierra del Fuego de lo que estaba previsto. Así que de alguna manera hay que introducir las modificaciones y los ajustes en virtud de ese dinero y esa proyección más alta que el Gobierno Nacional hizo de recursos para la provincia. Estuvimos recibiendo a distintos ministerios, estuvo Desarrollo Humano, estuvo también el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Hoy estamos escuchando la exposición del Ministerio de Salud. Lo cierto es que también en relación a estas cuestiones que tienen que ver con las prioridades que para nosotros entendemos, tienen que estar sobre la mesa más en contextos de pandemia, como el área de desarrollo humano, no han tenido incrementos notorios que nos permitan a nosotros generar una asistencia y un acompañamiento real y concreto a un sector de la población que sufre inmediatamente las consecuencias de la crisis económica que se atraviesan por la pandemia y que la va a seguir sufriendo en adelante. ¿Ustedes creen que los recursos deberían verse incrementados principalmente en el área social y de asistencia, digamos, a la gente? Totalmente, pero también tiene que ver con este contexto. Si nosotros entendemos que la crisis económica que genera la pandemia a nivel mundial tiene mayores dimensiones que la última crisis grande, el 29, es una crisis económica a nivel internacional muy fuerte, eso implica que el Estado tenga herramientas preparadas para asistir a ese sector de la población que va a quedar en situación de extrema vulnerabilidad porque la situación económica golpea a todos, a los sectores que por ahí están más consolidados porque tienen una actividad industrial o productiva, los golpea porque les limita sus posibilidades de desarrollo y demás, pero a los sectores que están en el último eslabón de la cadena social, es a quienes de alguna manera los deja absolutamente desprotegidos sin ningún tipo de ingresos. Entonces entendemos que el presupuesto tiene que crear estas herramientas de acompañamiento a estos sectores de la sociedad y tienen que reflejarse mayor inversión en salud, por ejemplo. O sea, el presupuesto que hoy presenta salud representa el 10% del presupuesto total de la provincia y estamos en el medio de una pandemia que justamente puso en evidencia la necesidad de fortalecer también nuestro sistema sanitario en términos de infraestructura. Y en el paso de los funcionarios del Ministerio de Salud, ¿qué les deja, digamos? Porque de alguna manera han explicado más una situación más actual que la venidera. Muchos bloques estamos planteando quizás la preocupación porque no hay definiciones políticas de prioridades de cara al año que viene. Y un poco con lo de salud sucede eso. El presupuesto proyectado para salud es de un 10% del presupuesto total. Para nosotros eso implica invertir lo mismo que ya se venía invirtiendo en salud en la provincia de alguna manera. No hay un aumento significativo, menos si nosotros lo comparamos con los valores de inflación real acumuladas que tenemos desde el último presupuesto, que es el 208%. Del último presupuesto aprobado, me refiero, por ley de la legislatura. Entonces necesitamos poder tener esas definiciones de cuáles van a ser las prioridades. Y creo que en términos de sanitarios, la pandemia evidenció que la infraestructura sanitaria y la necesidad de contar con personal en el ámbito de salud es una necesidad absolutamente impostergable. Y eso tiene que ser materia de análisis o materia de trabajo para el 2021 criterio nuestro. Y esas son las cosas que también queremos discutir en el presupuesto. Está bien que se hagan el informe de lo que se fue haciendo durante todo este año. Para eso también es la instancia del presupuesto, para rendir cuentas de alguna manera. Pero que eso no nos impida conocer la proyección a detalle que pretende cada área para el año que viene, que es lo más importante.